Hoy hemos venido a presentar el documento de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, donde desarrollamos 38 medidas que queremos que los partidos políticos del Congreso la pongan en marcha a la mayor brevedad. Las 38 medidas van todas dirigidas a hacer de la sanidad pública la que era, y sobre todo a desligarla del modelo de aseguramiento y convertirla en 100% pública en todos los ámbitos. Han venido personas, compañeras de otras comunidades autónomas, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Castilla y La Mancha, porque estamos trabajando en red desde junio del año pasado y tenemos una estrategia común. El documento es muy extenso, pero es una lista. Quiero decir que no hemos venido a discutirlo, no discutimos. Nosotros vamos a hacer la política porque somos profundamente políticos, porque creemos en la democracia. Y vemos que la sanidad pública está muy tocada, se está sufriendo mucho tanto por parte de los pacientes, los usuarios y los profesionales, y eso todo es por un modelo que ha hecho priorizar el mercado, la mercantilización de la salud, y nosotros queremos salud para las personas y salud para la sanidad pública. CGT estamos aquí hoy apoyando a la marea blanca para defender los derechos de los usuarios y usuarias de la sanidad, que estamos viendo que repetidamente los están inculcando las administraciones. CGT seguiremos con nuestra campaña apostando por lo público, que iniciamos el año pasado, y seguiremos en la calle, que es donde tenemos que estar, tanto por la sanidad, educación, y por unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.